...estar embarazada, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular incluyendo hipertensión, enfermedad inmunosupresora o recibiendo tratamiento de inmunosupresor, asma, COPD, fibrosis quística, hipertensión pulmonar. Pacientes de 12 años o más, si tienen psiquelcel anemia o tienen algún tipo de enfermedad de células falsiformes, debo decir, o alguna enfermedad de corazón congénita o adquirida o algún neurodesarrollo que estén utilizando oxígeno o que tengan gastrostomía, cualifican también para el tratamiento. Como les dije, nosotros lo que queremos es reforzar este tratamiento porque ha tenido un resultado muy positivo. Lo otro también es que queremos estimular a los centros y a los médicos primarios a que tengan este medicamento como alternativo a una detección primaria. Tenemos que ir cortando la cadena de contagios, obviamente, pero la cadena de hospitalizaciones. Tenemos que ayudar a nuestros hospitales para que no aumenten los casos, también disminuir la mortalidad. Y esto es otra herramienta adicional a la que ya tenemos, que es la vacunación. Y hemos visto cómo en estos días ha habido un incremento en la vacunación. Eso es positivo también. Hemos visto, hoy estamos a 7.56% de positividad de 11.6% que venimos. Todavía estamos altos, ¿verdad? La meta es menos de 3% que lo llegamos a lograr en un momento dado con la vacunación. Los hospitales siguen en un 63% de ocupación. Todo, no es COVID nada más, todo. Los intensivos siguen en un 72% de ocupación. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos desarrollar estrategias para disminuir las hospitalizaciones. Esto es una estrategia para disminuir las hospitalizaciones. Tomar al paciente inmediatamente positivo, ¿verdad? Nosotros tenemos 52 centros de prueba en donde estamos ahora mismo identificando pacientes. Hemos reforzado las pruebas PCR, ¿verdad? Porque siempre, de todos, ustedes saben que esta semana pasada hubo un problema con la prueba de antígenos. No obstante, tenemos garantizados 20.000 pruebas semanales de agua. Y lo que hemos hecho es aumentar la prueba PCR. El CDC, ¿verdad? En colaboración con el Departamento de Salud, está buscando otra alternativa de pruebas que sean fáciles, como la Vinax. Que esa prueba la estamos guardando para hacer las pruebas aleatorias en las escuelas y para los centros de envejecimiento. Pero continuamos haciendo el PCR. De hecho, la semana pasada teníamos un problema a nivel de Puerto Rico, incluyendo los laboratorios, de 19.000 pruebas diarias. La semana anterior estaban en 18.500. O sea que sí ha habido un aumento porque hemos reforzado las pruebas de PCR. O sea que no hay tal cosa como que no se estén haciendo pruebas. Ni afecte, ¿verdad?, el cálculo de la positividad. Ni afecte tampoco el nosotros poder tener una visión y poder hacer el sistema de rastreo. Eso es lo que tenemos para hoy. Repito, vamos a un esfuerzo en colaboración con el municipio de Bayamón. Vamos a tener una escalpa. En esa escalpa van a ver el enfermero. Se va a identificar a través de nuestro médico, ¿verdad?, que pacientes dentro de los positivos que salgan entre lunes y miércoles pueden ser elegibles para el tratamiento. Y los vamos a dirigir. Si son de la isla, se dirigen a los centros que hay en otros lugares. Si son de la zona metro, pues se traen aquí a Bayamón, se les da una cita. Es importante que sepan que esto es libre de costo. Esto no cuesta absolutamente nada para el paciente. Y se les va a dar el tratamiento en una infusión por una hora. Mayores de 65 años que tengan algún tipo de enfermedad. Menores de 12 años que tengan algún tipo de enfermedad. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Así que me gustaría que el alcalde de Bayamón dijera algo para que diga unas palabras. Buenos días para todos. Y esto es un esfuerzo colaborativo. Y yo creo que es importante que la colaboración venga de todos los sectores. Porque tenemos que de alguna forma o manera atajar, controlar el COVID en Puerto Rico. El secretario de Salud y todo el equipo de trabajo han hecho un esfuerzo extraordinario a través de toda la isla. Aquí en Bayamón también se ha estado haciendo, se ha estado trabajando intensamente. Cuando el secretario me llamó, le dije, no hay ningún problema. Asignamos un grupo de enfermeras que tenemos. Nosotros tenemos enfermeras que estamos utilizando en el Juan Ramón Luriel. Que en el choce de paso, de lunes a viernes, el Juan Ramón Luriel está abierto para vacunación. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. El doctor Carlos Santiago, la persona que está a cargo. Lo que hicimos fue que cogimos parte del grupo para estar acá trabajando. Asistiendo al Departamento de Salud, si es necesario conseguir enfermeros y enfermeras adicionales, lo vamos a hacer. Esto es importantísimo, miren. Todos tenemos que entender que los equipos de trabajo, de salud, hay que protegernos. Que muchos de ellos están cansados. Yo estoy seguro que aquí mismo hay enfermeras, enfermeros, terapistas, tecnólogos, médicos. Que llevan un año trabajando arduamente, horas largas, con equipos especializados. Estarse quitando y poniendo estos equipos especializados va cansando ese personal. Porque nosotros lo hemos visto en los hospitales de Bayamón. Y por eso es esencial que todas aquellas alternativas que podamos tener disponibles, las utilicemos. Si me preguntan con relación a las escuelas de Bayamón, les digo que todas se están monitoreando. Todas con el equipo de epidemiología del municipio de Bayamón. Y todas las escuelas de Bayamón están cumpliendo con los protocolos correspondientes. Aquellos alcaldes que digan que en su área no se está atendiendo a las escuelas, ellos tienen sus equipos de epidemiología. Pueden poner a la disposición del departamento para también asistir y ayudar en este esfuerzo. Y cualquier otra cosa que el departamento necesite, el secretario sabe que vamos a estar siempre a su gente resoluida. Bueno, bueno, nuevamente reitero darle las gracias al alcalde. Otra cosa que quiero dejar bien claro, y esto relacionado a COVID, pero en otro tema. Y es para poner en perspectiva una situación que ocurrió y para que entiendan cuál es mi posición. En el fin de semana salió un video de una muchacha donde estaba reclamando que a su madre no se le había atendido, se le había negado el servicio médico. Es bien importante, ¿verdad?, que los médicos y los proveedores entiendan dos cosas. Número uno, ninguna sala de emergencia ni ningún hospital puede negar el servicio. Eso no puede pasar absolutamente en ningún lado. Incluso hay una ley en Cala que protege a estos pacientes. Número dos, en una oficina privada, la ley 194, que es la Carta de Derecho y Responsabilidad del Paciente, establece claramente cómo es que se va a hacer, en caso de que el médico no quiera darle atención porque se acabe la relación médico-paciente, cómo es esa transición. Y voy a poner unos ejemplos para ponerla en perspectiva. Si yo soy cirujano y yo opero un paciente, hasta que yo no le dé de arte a ese paciente y esté completamente bien, ese paciente sigue siendo, sigue estando bajo mi cuidado. Él no puede dejar de darle servicio. Si yo soy un paciente, un médico que da tratamiento para artritis reumatoidea, por decirte un ejemplo, en donde yo tengo al paciente con unos medicamentos biológicos, en donde yo tengo que hacerle laboratorio, en donde yo tengo que darle seguimiento, ese médico tampoco puede dejar desamparado a ese paciente. El médico, si un paciente que venga nuevo puede, ¿verdad?, decir, mira, esta es la política de la oficina. El médico que quiera dejar de darle servicio a un paciente, número uno, tiene que esperar 30 días, y número dos, tiene que conseguirle el tratamiento con otra parte. Si eso no ocurre, no puede dejar de darle servicio. Así que, dicho eso, yo no estoy adjudicando el caso del sábado, pero creo que todo Puerto Rico se sintió indignado, y yo también, me dio tristeza. Yo no quiero que eso pase en Puerto Rico. Por lo tanto, tanto la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas, como ayer tuve una conversación con la procuradora del paciente, como Sara, van a estar investigando cada uno de estos casos, para saber qué fue lo que sucedió. La paciente, la oficina, la procuradora está trabajando eso, porque ella es la que viene llamada a investigar. Pero nosotros vamos a velar la parte de si se violó algún tipo de... del canon de ética de ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas, que tiene un canon de ética y que se deja regir también, y ciertamente la ley 194 es específica, aunque la procuradora es la que trabaja con esa ley específicamente y puede poner sanciones. Nosotros sí, la Junta de Licenciamiento tiene un canon de ética que viene basado también en lo que es la ley 194 del derecho del paciente. Y la carta es clara. La carta especifica cómo el médico puede culminar su relación médico-paciente, en qué momento, y te dice la ley 194 es clara, y el reglamento 76-17 establece cómo lo tiene que hacer. Así que si eso sucede dentro del marco de la ley, pues nosotros vamos a estar analizándolo. ¿Por qué? Porque no podemos segregar, y yo soy el primero que ha estado todo el tiempo fomentando la vacunación. O sea, yo soy, créanme, esto no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado, que los médicos estamos llamados a atender a todos los pacientes, y que en Puerto Rico no podemos segregar vacunados y no vacunados, porque no es correcto. O sea, tenemos que seguir con educación, con amor, con lo que se está haciendo, ¿verdad?, por las órdenes, y las órdenes vienen dadas a protección de la ciudadanía. Eso es claro. Pero de ahí a que uno negarle servicio a un paciente que está enfermo, hay que tener cuidado. Nada, con eso quería dejar claro. Y lo otro también que estamos investigando, que lo quiero dejar claro, es la utilización del medicamento ivermectina. El FDA no lo aprueba para utilización del COVID. ¿Se está usando aquí? Se está usando. ¿En cuántos pacientes han llegado? Bueno, todavía estamos investigando unos casos en donde sabemos que médicos han enviado el medicamento ivermectina, que no tiene labor para COVID. Número uno. Número dos es un medicamento que es hepatotóxico, es un medicamento que trae unas complicaciones más allá, y que tiene un uso específico. Así que, cuidado también, porque están utilizando este medicamento, para ir en contra de la vacunación. Estamos investigándolo, y vuelvo y repito, es un medicamento que causa serios problemas, y que el FDA no, y lo dice claramente en el label, no está autorizado para COVID. Así que ahí lo dejo. ¿Ha habido algún efecto? ¿Ha habido algún efecto? Estamos investigando, sabemos que usted lo está recetando hasta ahí, pero estamos investigando todo. Pero doctor, estamos con las preguntas, compañero. Estamos investigando. Cuando yo tenga la investigación, lo vamos a revelar, créanme. Debo preguntar por el medio, que somos muchos. Comenzamos con la noticia. Saludos, secretario. Estaba hablando de que ha aumentado el número de personas que se están viendo a vacunar. Sí. Quisiera que, ¿verdad? Nos diera su opinión y su perspectiva de por qué se está dando este aumento. Y quería preguntarle también al alcalde, ¿cuál es el panorama actual de COVID-19? Sabemos que este municipio es uno con muchos casos. Mira, yo entiendo que la gente, mucha gente, es que hay de todo en las personas que no se han creado vacunar. Existían personas porque sencillamente tenían su miedo o lo dejaron para los últimos, porque entendían que la inmunidad es rebaño, pues mira, el 70% me cuida a mí, ¿verdad? Y ese era el concepto que había. Y es el concepto, no estoy diciendo que es el concepto, pero nos hemos dado cuenta que con la variante delta el panorama cambió. Por lo tanto, necesitamos tener la mayor cantidad de pacientes vacunados. Yo entiendo que muchas personas han visto esto y lo han entendido. Número dos, el esfuerzo a los alcaldes. El esfuerzo a los alcaldes ha sido sumamente importante. Aquí tenemos un ejemplo en Bayamón y en muchos otros municipios también que están haciendo su trabajo. Número tres, las órdenes ejecutivas del señor gobernador. Yo creo que mucha gente se ha dado cuenta que, mira, si yo no me vacuno, pues van a hacer un montón de cosas que no voy a poder hacer por un issue de seguridad. Siempre existe un porciento, ¿verdad?, que es el más bajo, que van a ir en contra de la vacuna, pero nada, nosotros seguiremos educando, seguiremos tratando de vacunar. Nuestra labor es tocar puerta por puerta, como tenemos salud toca tu puerta, tenemos muchas actividades dirigidas a la vacunación. Y tengo que decirte que ahora mismo los promedios son más de 8 mil pacientes diarios y eso es muy positivo. Así que ahora continuamos vacunando. Ya estamos, ahora en Puerto Rico está, de los pacientes hábiles para vacunarse en un 76% y con al menos una dosis en un 87%. De los pacientes de 18 años en adelante hábiles para vacunarse. De toda la población, estamos hablando de un 69%, de toda la población estoy incluyendo los menores de edad que todavía no tienen indicación para vacunarse. Así que estamos número quinto a nivel de Estados Unidos. La vacunación está siendo sumamente positiva en Puerto Rico. Estamos viendo como ahora, ¿verdad?, esta variante que llegó hasta 11.6% de positividad. Estamos en el día de hoy en 7.54% y vamos a seguir trabajando. Esto que estamos haciendo hoy va a ayudar a disminuir los hospitales. Así que, saludos, el Departamento de Salud, en colaboración con todo el mundo. Y en este momento, con este acuerdo con Bayamón, vamos a seguir trabajando. Así que, debo a las carnes. En cuanto a casos positivos en Bayamón, tenemos 295 confirmados y 177 probables. Eso representa 0.27% de la población de Bayamón, o sea que es dentro de las circunstancias razonables que se está manejando, el equipo de trabajo de epidemiología está en constante comunicación con todos estos pacientes hasta que termina todo el proceso. En términos de las escuelas de Bayamón, estamos hablando de que tenemos 38 estudiantes y 3 maestros. Eso también es una cantidad bien baja, porque Bayamón tenemos 42 escuelas públicas y entre las escuelas públicas y las privadas, estamos hablando de 80. Si incluimos también, entonces, a los colegios tecnológicos, universidades que hay en Bayamón, como la UPR, la Interamericana, la Central, el Caribe, el National American, estamos hablando de 15 instituciones también de educación superior que tenemos en Bayamón. Eso también está siendo monitoreado por la División de Epidemiología y, creamos, estamos visitando todas las escuelas y, gracias a Dios, tenemos una muy buena comunicación con los directores, con la enfermera que tiene cada una de las escuelas. De hecho, las enfermeras nos dan data e información de algún padre que no esté vacunado, que se quiera vacunar, de algún estudiante que durante este semestre cumpla los 12 años y entonces ya puede vacunarse, claro, con la autorización del padre, entonces se está yendo a vacunar ese estudiante. En términos de cuánta población tenemos vacunada, pues, por el censo que nosotros estamos llevando a cabo, de hecho, anoche estábamos también en la calle, se han entrevistado a 79.301 personas, estamos hablando ya de una cantidad enorme, tenemos un 86.59% de la población con las dos vacunas, gracias a Dios, todavía hay un 13.41% que no está vacunado. Esa es la tarjeta, esa es la tarjeta, esa es a la población que estamos entonces nosotros siguiendo para lograr poco a poco convencerla de que también se evacúe. Gracias. Continuamos con vocero. Sí, secretario, tengo varias preguntas. Primero quería saber, estos medicamentos, si ya se han empezado a poner aquí, ¿cuántas personas lo han recibido? ¿Cuál ha sido el efecto que han dejado? Bueno, en todos los centros que les indique que son 21, se han puesto desde agosto hasta el presente, en 1.351. El efecto es muy positivo. Lo que estamos haciendo aquí es que queremos ir más adelante, o sea, queremos avanzar más con el medicamento y en vez de esperar que el paciente vaya a la oficina de su médico, el médico le diga, coordine, y esto puede pasar por lo menos en lo que está a su prueba, si es un PCR, hasta 72 horas posteriores, nosotros identificar al paciente inmediatamente, canalizarlo, sacarle la cita y que venga al otro día aquí, ¿verdad? Y con un orden específico de cita para entonces infundirle el medicamento. Las otras dos preguntas que voy a meter en una misma, es sobre el tema de las pruebas, ¿verdad? Usted ha dicho que ya tienen un acuerdo para que lleguen esas 20.000, pero en lo que llegan, ¿verdad? Quisiera saber si hay suficientes pruebas aquí para manejar la demanda que hay. Y la otra pregunta es si usted haría alguna gestión con la Junta de Control para que se atiendan las leyes que ellos de alguna manera han detenido y que el propósito era que no hubiera ese éxodo de profesionales de la salud, ¿verdad? ¿Cómo aplicar los créditos contributivos a otras especialidades, etcétera? Pues mira, con lo de las pruebas, para que entiendan, hay diferentes tipos de pruebas, tan tiene nuestra PCR. La prueba que está en Vélezca, escasa, es la Pinax, que es una prueba que es un cartoncito que uno mismo se hace, se coge la muestra, la pone y en 15 minutos está el resultado. De hecho, la venden en farmacia. Esa prueba es buena porque esa prueba la estamos utilizando para las escuelas y para nuestros centros Servicarro porque la modalidad es sumamente fácil. Y para los municipios que le estábamos dando a los alcaldes. Lo que nosotros hicimos fue, ante una escasez que es a nivel nacional, ¿verdad? Porque todo Estados Unidos está comprando pruebas también. ABO nos garantiza esta prueba, 20.000 semanales, pues la estamos guardando para escuelas y para algunos centros fijos del Departamento de Salud que vienen en modalidad de Servicarro y aumentar las pruebas PCR compensando específicamente la falta de esas pruebas. O sea que nosotros tenemos una buena cantidad de pruebas PCR, pero obviamente queremos utilizar esta para más escuelas. Primero que todo, porque es menos incómoda. Número dos, porque está más rápido. Y lo otro que queremos hacer es salvaguardar también los hospitales porque estas pruebas les funcionaban a nuestros médicos de sala de emergencia y nuestras enfermeras para ellos poder tener inmediatamente en 15 minutos, si ese paciente que venía con sintomatología, saber si estaba positivo o no y eso lo defiende a ellos. Esa pandemia cuando empiezan a llegar. Esta semana ya, ese fue el acuerdo que llegaron. Así que nada, y no significa que se haga un acuerdo permanente. Estamos buscando otras alternativas con la misma farmacéutica. Estamos buscando otras alternativas con pruebas similares. Lo que queremos es que el CDC nos ayude a validar una prueba específica para poderla adquirir. Sobre lo de los... Ay, perdóname. Sí, nosotros siempre hemos estado, de hecho, yo estuve siempre en conversación con la Junta porque uno de los objetivos, no tan solo mío como secretario, del gobierno, poder darle incentivo a los médicos en sala de emergencia, ¿verdad? Y a algunos médicos que no están dentro del paquete de incentivo que se le había creado. Y esto siempre hemos estado hablando con importante comunicación con la Junta porque sí nos preocupa el éxodo de médicos y ciertamente pues es algo que ellos tienen que ayudarnos a poder, porque ahora mismo esa ley está ante la consideración de, ¿verdad? Está bueno, no es tu juez. No obstante, el problema continúa y yo creo que se tiene que buscar una solución. Y una de las cosas que, te lo digo porque es así, que motiva a los médicos, pues ciertamente tener ese incentivo contributivo que ahora mismo los médicos primarios, ni pediatras, ni médicos de sala de emergencia lo tienen. Así que yo creo que lo justo sería que ellos pudieran tener acceso a eso y yo siempre he estado desde mi inicio en conversaciones con la Junta para que nos ayude a que eso pueda pasar. Continuamos con el consejo Andrés. Saludos, secretario. Tengo una pregunta siguiendo el asunto de los antígenos, ¿verdad? Se sabe que van a llegar esta semana a esos 20 mil pruebas que prometió Haber, pero mi pregunta más bien es cuántas se sabe si cuántas quedan en Puerto Rico. Mira, el número específico de cuántas quedaría en Puerto Rico no sabría decir. Pero yo lo que te puedo decir es que nosotros tenemos los centros de nosotros que tienen pruebas que te puedo decir que la semana pasada aumentó el porcento diario en todo Puerto Rico. También estaba en la parte del privado con sus esfuerzos. Aumentó a 19 mil pruebas, un promedio de 19 mil pruebas diarias. La semana anterior estaba en no más de 18 mil 700 pruebas diarias. Por lo tanto, ¿qué quiere eso decir? Y la misma coalición lo ha dicho. Que no, esta situación de ABOT no ha afectado cómo se toma la positividad, cómo se hacen los modelos en Puerto Rico. El inconveniente con no tener esta prueba es que no le podemos suplir a los municipios y a los hospitales. Y eso es lo que queremos. Nosotros queremos que los municipios y hospitales también tengan esta prueba porque es la de más fácil acceso y la que tiene resultados en 15 minutos y es la menos invasiva. Pero necesitamos tener, no, tampoco podemos dejar de hacer pruebas. Por lo tanto, hemos aumentado la capacidad de prueba especial en nuestro centro y en los diferentes lugares. Otra pregunta que tengo, pues yo creo que es en cuanto a algunas historias que ha realizado nuestro medio. Es que hay una, existe todavía una preocupación, ¿verdad?, con el asunto de las inmunidades de rebaño porque se sabe que la varela de esta cambió todo el panorama y pues se están haciendo llamadas a diferentes estrategias como, por ejemplo, reforzar más aún lo que son los sistemas de vigilancia, los sistemas de estrés de contacto para generar barreras entre la, entre el ser humano y el virus. También, pues, en este caso, o sea, quisiera saber si de parte del Departamento de Salud se van a estar realizando campañas que sean de largo plazo para consultar al público general a que se cuide también de la pandemia porque eso a veces se olvida, o sea, pensamos en la vacunación, pero sabemos que la vacunación no es la única solución. Claro, mira, en ese aspecto nosotros estamos en referentes estrategias. Primero, ¿verdad?, obviamente la vacunación que tú la señalas, te expreso en todo. Estamos en la estrategia de comunicarle a las personas que la pandemia no ha acabado, de que el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos es sumamente importante. A eso entonces le añadimos nuestra oficina de seguridad que todos los fines de semana, de hecho, este fin de semana se metieron más de 85 multas por la no utilización de la mascarilla. Estamos en constante movimiento a través de toda la isla, se han impactado pueblos como Isabela, Cabo Rojo, Palguera, Fajardo, San Juan, Calle, Villalba, un montón de lugares donde se han impactado verificando primero que todo con que cumplan con la orden ejecutiva del señor gobernador y número dos con que cumplan con el uso de mascarilla. A eso también, pues, por el día a día se va verificando aquellos negocios que deciden no pedir la vacuna en la entrada, pero entonces tienen que moverse a un aforo de 50% pidiendo la prueba. O sea que nosotros estamos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en la oficina de seguridad en colaboración con la Policía de Puerto Rico, en colaboración con Recursos Naturales, en colaboración con el Departamento de Hacienda. Estamos verificando y tenemos, ¿verdad?, una gran cantidad de efectivos todo el tiempo para cifrar ese propósito. De nuestra parte, pues, el Departamento de Salud continúa con la educación, continúa señalando que, como bien dices, el virus no se ha acabado, que lo de la inmunidad de rebaño, pues, lamentablemente decíamos que con un 70% íbamos a ver una reducción significativa en la positividad. O sea, vimos cuando llegamos a un 50% que llegamos a tener hasta menos de un porciento de positividad en Puerto Rico, pero nos llegó a la variante Delta. La variante Delta redujo la vacunación de un 85-75% de efectividad. En la variante Delta se propaga mucho más rápido y ha sido complicado para nosotros. ¿Por qué? Porque la vacuna se detuvo. En este momento hemos ido aumentando la capacidad de vacunación y eso es positivo porque entonces vemos cómo ahora mismo va a ir bajando la curva de positividad. La mortalidad lamentablemente no va a bajar en estos días. Lo tengo que decir, para mí eso es difícil porque decir que hay 21 muertos, yo creo que eso es lamentable. Es decir que hay un solo muerto, yo creo que es horrible. Y ese tema a mí no me gusta ni decirlo. Pero lamentablemente eso es lo que va a ocurrir. El comportamiento de este virus es igual. O sea, no ha cambiado nada. Sigue siendo lo mismo. El paciente se hospitaliza, no responde al tratamiento, llega intensivo y lamentablemente pasa lo que pasa. Que hemos dicho también que en personas vacunadas que tengan algún tipo de inmunocomprometida, o sea, mayores de edad, es complicado también. Por eso es que este esfuerzo se está realizando para ver de qué manera podemos ir cerrando la brecha. Continuamos con primera hora. Sí, tengo dos preguntas. Secretario, quiero saber qué ha pasado con los informes para conocer cómo van los brotes o los contagios en los hogares de ancianos, como los centros de cuidado prolongado. ¿Cómo estamos ahí ahora mismo? Porque sabemos, ¿verdad? Ha trascendido a través de redes sociales en unos casos y unas fatalidades en esas facilidades. Y lo otro, por favor, si nos pueden actualizar los números de salimiento de pruebas aleatorias en las escuelas. Mira, con lo de los casos de los brotes, se sigue haciendo, ¿verdad? Por la epidemiología, se sigue haciendo la vigilancia de brotes en los hogares y se sigue poniendo los informes en nuestra página. En el día de ayer nos llegó el informe, si quieres ahorita te lo comparto para buscarlo aquí. Y lo otro que me preguntaste era sobre, perdóname. ¿Pero no puede dar ahí un número o algo? Es que te lo tengo que dar ahorita porque el informe me acaba de llegar y no lo tengo. Todavía no lo han puesto en la página el último informe. Este, pero nada, yo te lo comparto tan pronto termine la conferencia para que lo vea. Se sigue haciendo el informe de los hogares. Pero aquí lo importante es que se entienda que ahora mismo estamos en un proceso en donde se rastrean todos. O sea, no estamos pendientes, estamos pendientes a la positividad en general. Sí se hacen los informes de brote, obviamente los hogares son sumamente importantes. Y por eso es que también una de las cosas con las pruebas es precisamente guardar esas pruebas también para los hogares porque es mucho más fácil poder realizar esa prueba a un envejeciente. Secretario, sí, pero que por ejemplo, Juanita Puente de la Asociación de Dueños de Hogares de Ancianos ha dicho que a diferencia de antes no se les está proveyendo este incendimiento en los hogares. Se está haciendo únicamente donde se detecta algún caso positivo. Eso para ellos no es factible, ¿verdad? Porque en una población suponente vulnerable, entran y salen para recibir tratamiento y ellos no están pidiendo que se vuelva al método que había antes de hacer cendimientos continuos. Sobre todo ahora que haya alta transmisión. Lo que pasa sí, y eso lo podemos entender, pero es igual que en las escuelas. Los epidemiólogos determinan cuándo van a hacer qué tipo de cendimientos porque no le van a hacer pruebas a todo el mundo todo el tiempo, ¿verdad? Tampoco eso es una buena práctica. Pero nada, yo me siento con ella y obviamente con la doctora Melissa Marzán y le explicamos. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero lo que te quiero decir es que en el pasado no teníamos vacunados. En el pasado no había unos controles. Pero entonces hacerle pruebas de cendimiento a todo el mundo es complicado. Es como si yo te dijera ahora mismo, tenemos un 17.5% de diabético en Puerto Rico, le voy a hacer un A1C a todo el mundo semanal. Entonces lo que se hace es que se hacen aleatorias, igual que en las escuelas. No obstante, también sabemos que los pacientes envejecientes es complicado. Y entonces tendríamos que ver cómo ellos están utilizando el protocolo de las visitas, cómo están haciendo con esto. Y lo otro también importante que se entienda, hay diferentes centros de envejecientes. Hay unos centros de envejecientes que pertenecen al programa Long Current Term Facility y que esos están atendidos por el gobierno federal. Hay otros centros de envejecientes que están aprobados por Medicare y ellos tienen también médicos y tienen unos accesos. Hay otros que no tienen ninguna de estas categorías y entonces el Departamento de Salud le puede dar suporte. Igual que los centros también de discapacidad intelectual que también los estamos atendiendo. Así que nada, yo me exhorto que me den el teléfono, me da el teléfono y yo la llamo y me reúno con ella y la explico. ¿Las escuelas? ¿Cómo va el fundimiento? ¿Las pruebas aleatorias? Se están haciendo las pruebas aleatorias, se había comenzado con las escuelas privadas porque llevábamos una semana antes de clases, se están haciendo esta semana con las escuelas públicas, se está haciendo de un 10 o un 15%, depende, eso depende como el epidemiólogo entienda que deba hacerlo. Los reportes de la positividad no los tengo ahora mismo conmigo, pero te puedo decir que muchas de las escuelas privadas, gracias a Dios, no salieron casos. Seguimos trabajando, es un reto grande lo de las escuelas, y lo acepto. La situación con las escuelas es la siguiente. Nosotros tenemos el día portal, y cuando se le hace una prueba un niño, pues fuera del departamento de salud vamos a tener 72 horas en donde se va a perder ese resultado. Por lo tanto, lo más importante de las escuelas es establecer el protocolo de vigilancia sindrómica, ver que el niño no tenga ningún tipo de sintomatología y atajarlo antes de que el niño entrara a la escuela, porque muchas de las veces los niños sí presentan un cuadro florido en el COVID, y si tienen síntomas, pues entonces uno los puede detectar antes de que entrara a la escuela, y eso pues hasta ahora no ha funcionado. Así que yo te dejo saber específicamente cuántas pruebas se han hecho en las escuelas públicas, pero se comenzó apenas esta semana con las pruebas aleatorias. Continuamos con Sal. ¿Señor, secretario, el seguimiento sobre eso de las escuelas ha tenido mucha...? O sea, ¿los padres en su mayoría han firmado los relevos o ha habido resistencia de los padres a firmar los relevos? ¿Ese es uno? ¿El relevo en cuánto...? ¿Los relevos para que los niños se puedan hacer las pruebas aleatorias? No, 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 no. Digo, que me haya llegado la información no tengo situaciones. ¿O no? ¿Cero? Digo, no sé si cero, ¿verdad? Hasta que yo tenga entendido o no, pero no sé. Ok, entonces la próxima pregunta, aunque sé que estoy investigando, me gustaría hablar sobre el asunto del parasitador de caballo este. ¿Eso lo venden en una farmacia cualquiera? La ivermectina se utiliza en seres humanos, ¿verdad? En una dosis específica para tratar ciertos parásitos. Se utiliza más en animales, en perros, ¿verdad? Y en caballos, en una dosis diferente. Lo que ha dicho la FDA es que no... O sea, no es un medicamento que se utilice mucho. Porque aquí en Puerto Rico hay una parasitosis, ¿verdad? No hay una incidencia de parasitosis tan elevada. Pero ya la FDA que llevó un aviso y dijo específicamente cuando, ¿verdad? Muchos de los médicos utilizamos farmacopidia, utilizamos redes, ¿verdad? De estos electrónicos en donde te dicen, tú puedes consultar los medicamentos. Te hablo específicamente que la FDA no ha autorizado ni recomienda tan siquiera el uso de ivermectina para tratar COVID. Porque es un medicamento, vuelvo y te repito, es un medicamento que se utiliza para parásitos. Y es un medicamento que es sumamente patotóxico. Crea unas complicaciones diferentes, ¿verdad? Y complicada. Por lo tanto, no se puede utilizar. Y el médico que esté recetando ese medicamento o fomentando su utilización, sabe que está fuera de label. ¿Qué significa que si al paciente le suceda algo? Primero, significa que primero que no. Está fuera de lo ético. Número uno. Número dos. Si a ese paciente le ocurriera algo, no hay un seguro en este mundo que te cura por utilizar los medicamentos. Bueno, entonces se supone que la persona que se da receta tiene que tener parásitos porque es un parásito, ¿no? Bueno. ¿Y sabes por qué? O sea, básicamente, ¿cuál es la justificación médica? Por eso. Más allá de que... Lo que pasa es que hay medicamentos que tú utilizas para una cosa y los puede utilizar para otra cosa, ¿verdad? En el caso de la ivermectina, el FDA ha sido sumamente claro. Que no lo utilicen para COVID porque no tienen ninguna indicación para COVID. ¿Y cuando el doctor lo que hace esta que dice, ¿tiene parásitos? No, es que no tienes que decir nada, pero yo no tengo que poner el diagnóstico. El detalle, vuelvo y te repito, que está fuera de la práctica de la medicina, lo que establece el estándar of care de un paciente y se puede buscar el número de las sanciones y si el paciente le sucede algo para la demanda, nadie lo cubre. Y si un tribunal lo coge, pues... ¿Y el cariño médico lo está cubriendo? No, no, no. No es que no lo va a cubrir, es imposible. Continuamos con Foro Noticioso. Secretario, le pregunto para que aclare, porque las redes informan y desinforman mucho a la mitad que... Una persona que está vacunada, ¿puede donar sangre? Sí, claro. O sea, que eso que está en las redes no es cierto. Para que ahora, porque mucha gente que está vacunada, puede estar con... Ninguna contra de la medicina. Porque es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, una otra, le pregunto, ¿por qué la gente también reaccione? ¿Cómo se sienten ustedes? Por ejemplo, usted secretario, gobierno, el alcalde que va casa por casa, que está detrás de la gente todos los días, haciendo todo el esfuerzo mayor para que la gente se vacune y se proteja. Cuando, por ejemplo, pasamos por los sitios donde están dando los certificados de salud o de salud, ¿no? Más bien de religión para que la gente no se vacune. Entonces, estamos viendo una contradicción que, claro, como usted dice, no se puede hacer nada, no lo pueden controlar. Pero mi pregunta es, ¿dónde quedan los esfuerzos de ustedes? Mira, yo creo que el esfuerzo está claro. O sea, un 76% de la población hábil para vacunar es un gran esfuerzo. Yo creo que... Y un 86% de la... Con al menos una dosis, un gran esfuerzo. Yo creo que si analizamos la historia de la vacunación en Puerto Rico, es donde más hemos vacunado, porque la vacuna nunca llega a un número tan alto. Y es un esfuerzo positivo. Estamos en el número quinto a nivel de Estados Unidos. Es un esfuerzo positivo para Puerto Rico. Llegamos hasta el noveno a nivel mundial. Eso es espectacular para Puerto Rico. No obstante, ¿verdad? Uno como médico, ya que hay compañeros médicos, que uno siempre le dice al paciente lo mejor, ¿verdad? Y uno siempre en la medicina el principio básico es no hacer daño. O sea, cuando un médico te recomienda algo, el principio básico es no hacerle daño a nadie. Porque cuando una persona entiende que 4 millones de dosis en Puerto Rico, que los científicos en Puerto Rico más reconocidos recomiendan la vacuna, que existe una coalición científica, que estudiantes de medicina lo digan, que los religiosos digan, mira, no existe ningún dogma, que tu médico primero te diga, vacúnate, y encima de eso dicen que la vacuna es dañina, pues uno se siente triste, porque es la palabra que uno puede decir. O entonces, pues estamos creyendo en otras cosas. Estamos creyendo en ivermectina, que daña el hígado. Estamos creyendo en tomar cloruro de no sé qué rayo, que daña también el sistema. Y estamos creyendo en que entonces, mejor que me dé el virus, a entonces yo estar protegido. Es complicado. Es complicado, pero el esfuerzo nosotros lo seguimos haciendo. A mí no me quita el ánimo nadie. Yo estoy seguro que el alcalde contestará lo mismo. A ninguno de los médicos que están aquí le quita el ánimo. A ninguno de los estudiantes, a las enfermeras, a todos los que estamos aquí, no nos vamos a quitar. Y el esfuerzo ha sido bueno. ¿Y el dióxido de clorosio se receta o sea, la gente lo compra? Lo compra, yo sé. ¿No se sabe dónde? ¿No será la piscina o algo así? Mire, tenemos la misma línea de pensamiento del secretario. O sea, es triste a veces cuando uno ve una declaración jurada de algún religioso identificando a este paciente y resulta que ese paciente nunca ha ido a esa iglesia. El paciente vive en Bayamón y de momento el pastor que le está haciendo la declaración jurada es de Mayagüez. Eso es triste. No lo hacen todos, lo hacen algunos. Y es triste por el esfuerzo enorme que se está haciendo en favor de toda la población. Dicho eso, uno no se puede quitar nunca. Nosotros estamos aquí para hacer un trabajo. Y nada ni nadie debe de tener el trabajo en beneficio de toda la población. Sí quiero recalcar en lo siguiente. Nosotros tenemos un grupo de trabajo que está todos los días en la calle. Luego de las 4 y 30 de la tarde salen a visitar casa a casa. Lo hacen todos los días. Ese equipo de trabajo se cansa. O sea, se va cansando en el camino. Y he tenido que en algunas ocasiones decir, hoy no salgan. Vamos a coger unos o dos días de descanso. Volvemos las próximas semanas. Y la gente tiene que entender eso. Los pocos que todavía están sin vacunar tienen que entender eso. Ese esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo enorme. El esfuerzo que están haciendo todos los médicos. Toda la profesión médica, tiendas enfermeros, enfermeras, terapistas, tecnólogos. Todos los empleados de los hospitales en Puerto Rico también se cansan. Porque esto conlleva una serie de pasos que usualmente no se hacen en los hospitales. Y por toda esa gente, yo hago un llamado a la población que falta por vacunar. Que por favor, aprovechen la oportunidad. En el caso de Guayamón, hay 5 días de la semana que pueden pasar por el muro de Muriel a vacunarse. Continuamos con Metro. Con relación a la iniciativa para evitar tratamiento a los pacientes. Se fue mencionando sobre los días que principalmente va a estar enfocado en aquellos que den positivos entre lunes y miércoles. Para que de martes o jueves se reciban la infusión. En el caso de los que, a lo mejor positivo, digamos, un jueves o un jueves o tres de la semana. ¿Cómo se va a estar? Se pueden acomodar. Lo que quise fue más o menos poner un ejemplo de cómo vamos a funcionar. Pero ciertamente si sale positivo, bueno, el viernes, pues, lo ponemos en la próxima cita, ¿verdad? Si tenemos la ventana de tiempo. También hay 21 sitios en Puerto Rico que están en tratamiento. Lo que nosotros queremos hacer aquí en Guayamón, primero que todo, es, obviamente, aportar a los hospitales de la región un metro. Porque no estamos hablando de que es para Guayamón. Pero ciertamente, pues, estamos en los hospitales. En Guayamón hay cuatro hospitales. Y la situación se puso en un momento dado complicada. Ha mejorado, ¿verdad? Yo hablé con el señor alcalde y él está al tanto de todo. Y me ha dicho que ha mejorado bastante. Eso es positivo. Lo que queremos es fomentar la utilización del tratamiento. Lo que queremos es adelantarnos a que quizás, ¿verdad? Oye, si yo tengo el resultado del paciente, yo lo llamo, cumple con los criterios, yo lo voy a llamar de antemano y le voy a dar su cita. O sea, es facilitarle al paciente la utilización del medicamento porque de esa forma entendemos, ¿verdad? Y yo creo que no va a salir bien en ese aspecto de poder ir más adelante y poder evitar esa hospitalización? Porque muchas veces, vuelvo y te repito, la prueba te llega tres días después. Empezaste con sintomatología y dices, ah, no, mira, me está dando light. Pero después de los diez días, ya está complica, terminaste con una sala de emergencia, ya está estando un oxígeno, pues ya no tiene el tratamiento. Y eso es lo que queremos, tratar de atajar esa ventana. ¿Por eso hay alguna meta de tratamiento que te esperan dar semanalmente? Pues mira, no, yo no me quiero poner meta, yo quiero dar, o sea, de los 500 y 600 casos que tengamos diarios, pues yo quiero coger todos los que tengan mayores de 65 años, que tengan criterio. ¿Y más o menos cuántos serían? No te sé decir. No sé, yo, 20, un 30%, no sé, no sabría decir. Otro escenario, usted ha hablado de que el concepto de la inmunidad de rebaño no lo podemos ver de la misma manera que lo veíamos hace ocho meses, por ejemplo. En ese sentido, la ciudadanía debe prepararse para enfrentar restricciones, ¿verdad? Desde los movimientos, los comercios, también tenemos una orden ejecutiva hasta el 23 de septiembre, pero podríamos estar hablando de restricciones, ¿verdad? Más indefinidamente ante este escenario. Yo entiendo que el último ajuste que el señor gobernador hizo fue muy positivo, ¿verdad? Eso viene atado con las órdenes ejecutivas, y yo creo que eso ha sido positivo. También es así que, después, te repito, de 11.6 a 7.54. Las hospitalizaciones se han mantenido en un rango, ¿verdad? Se mantienen bajas, suben, se mantienen en las 400. La mortalidad, ya expliqué que es difícil bajar esa curva. Eso lo vamos a seguir viendo. Lamentablemente, horriblemente, lo peor del mundo es hablar de eso, pero sí, vamos a seguir viéndola. Y va a llegar en ese momento en que vamos a disminuir. Vamos a ver que este esfuerzo también, vamos a ver cómo va a ocurrir una disminución. El aumento en la vacunación también. Yo entiendo que, en la medida en que nosotros vayamos trabajando con esto, y la ciudadanía coopere, porque lo importante aquí es la cooperación con el uso de la mascarilla, el distanciamiento y evitar la aglomeración. Si nosotros seguimos eso, no hace falta ser más, ¿verdad? Digo, diciéndolo acá, ¿verdad? Porque no sé qué voy a pasar. Pero desde mi juicio y de la historia pandémica desde que comenzó esto, hemos visto cómo cada vez que tenemos una herramienta, el tener que hacer un lockdown es una alternativa que se va cada vez más lejos. Y vuelvo y te repito, en el pasado se hizo un lockdown, porque no había ni pruebas, ni vacunas, ni absolutamente nada. Las escuelas se fueron viendo, y en un momento dado, ustedes vieron que el gobernador y este servidor se pararon de frente y dijeron, hay que cerrar las escuelas. ¿Por qué? Porque vino la variante Delta, porque no teníamos los maestros vacunados, porque no sabíamos cómo se comportaban niños. Cada vez que vamos teniendo más información del virus y de las variantes, podemos sentirnos más cómodos haciendo ajustes. Así que hasta ahora, pues estos ajustes han funcionado, esperamos que la ciudadanía continúe cooperando, y además está decirle a la ciudadanía que estamos en pandemia, que no estamos celebrando absolutamente nada, porque estamos bien, bien altos, estamos en estado crítico todavía a nivel de positividad, pero hay que ser optimistas y vamos a seguir trabajando para llegar a que ningún puertorriqueño sufra más de COVID y la edad que sea un catarroco muy corriente. ¿Usted contenta la posibilidad de que el 23 de septiembre se termine las restricciones? No, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada día vamos elevando a ver qué es lo que vamos a hacer. Continuamos con informes. Buenos días a todos, secretario, las preguntas médicas ya casi todas están hechas y los respetos que usted le ha dado. Yo le quiero hacer una pregunta un poco más genérica en relación a esto, en su cargo de secretario de salud. ¿Usted no cree que, por ejemplo, en esta conferencia de prensa usted se haya visto obligado a hacerla precisamente por el temor que hay en la población con todo esto que está sucediendo, es decir, todo el avance del COVID-19? Y entonces que usted tenga que salir a dar una respuesta a la gente. Yo entiendo que la información es importante. Yo entiendo que la gente necesita escuchar de este servidor y de funcionar del Departamento de Salud que está pasando. No, fíjate, de esa manera, obligado a decir, me siento con la responsabilidad de informar y de buscar alternativas porque yo entiendo que mucha gente todavía, a pesar de que aquí están todos los principales medios y usted siempre cubre esto y los medios siguen y siguen todos los problemas. O sea, ha sido una pieza clave en llevar la información. Todavía hay personas que no consideran la vacuna y que no consideran algunas alternativas o que las ven con escepticismo. Y por eso es que tenemos que tener este tipo de dinámica, incluso el mismo alcalde de Bayamut con otros alcaldes, este tipo de dinámicas son buenas para que la gente vaya entendiendo que hay alternativas. Pero que la gente esté atemorizada, que la gente esté atemorizada, digamos, con todo lo que está sucediendo y usted tenga que salir, enfrentar a la gente y decirle, pues, aquí estamos. Hay de todo, Carlos. Hay gente que está atemorizada, a esa gente que no le tiene miedo a nada. O sea, de la misma forma que es verdad, sí, sí, yo creo que darle paz a los que están bien atemorizados y decirle a los que no tienen miedo a ver, cuidado, estamos en una pandemia y la gente se está muriendo. Hay que tener cuidado, la vacunación es la alternativa. Yo creo que son dos tipos de públicos que quizás no están viendo. El que dice, estos tipos están hablando ahí, a mi vecino le digo eso como un catarro, un bobo. Pero el COVID no se sabe por qué razón alguna te coge a una paciente igual, de la misma edad, y termina muerto en el hospital con el pulmón blanco y a este no le pasa nada. ¿Por qué? A la ciencia no ha dicho. La otra pregunta, la puede responder usted, pero también la puede responder el alcalde, es con el asunto de que los vacunados como que se están concentrando y se están aglomerando en determinadas actividades. Es como que ustedes no persiguen como que le han dado permiso a los vacunados para empezar a hacer actividades entre mucha gente y que puedan empezar a arraigar precisamente que tengan responsabilidad ellos, los vacunados. Todos, y yo soy vacunado, todos tenemos nuestra responsabilidad. Yo entiendo que es buscar el balance entre cómo controlar el contagio y cómo mantener el que la sociedad, que la economía, todo siga caminando, porque si lo paraliza todo, entonces puede crear un caos mayor. Es responsabilidad ya individual. En el caso, por ejemplo, yo te puedo mencionar de varios lugares que hay en Bayamón que nosotros estamos monitoreando y gracias a Dios hasta el día de hoy hemos notado cooperación por parte de la ciudadanía. Siempre va a haber algún irresponsable. Eso es inevitable, lo voy a enseñar ahí de todo. Pero hemos notado que hay cierto sentido de responsabilidad, por lo menos lo que yo he observado en Bayamón. Yo no sé en otros lugares, porque obviamente yo no te puedo hablar del entorno donde yo estoy caminando todo el día, interactuando. Yo te puedo mencionar, no hace mucho, una hora teatral en el pueblo castillo, el protocolo que se ha sido allí fue prácticamente perfecto. En ningún momento no se quitó su mascarilla y si se siguen los protocolos, pues entonces usted puede seguir operando. ¿Quieres añadir que hay ahí? Abórate que esto cambió. En el pasado se hablaba de que los vacunados, pues mira, no tienen que usar mascarilla. Y oye, no es que sea el error de nosotros, que esto cambió. Nos dimos cuenta que sí, los vacunados se contagian. Nos dimos cuenta que los vacunados que están con enfermedad convólmida se pueden morir también. Por lo tanto, es por eso que viene CDC y dice, vamos a hacer una tercera dosis. Todo esto cambia y es importante que aprendamos del proceso y podamos llevar el mensaje correcto. El mensaje ahora es que todo el mundo tiene que tener mascarilla y todo el mundo tiene que protegerse como cuando empezó el COVID. ¿Es decir que no es un permiso para que... No, no, no. Estamos como cuando empezó el COVID. Ah, que si hay una protección con la vacuna, sí. Sabemos que un 80% de los casos, lamentablemente, en 15, un 20% de las personas que se mueren son personas vacunadas que están con enfermedad inmunocomplementadora. El 80 y pico por ciento, lamentablemente, no tienen la vacuna. Y lo mismo pasa con las hospitalizaciones. Seguimos con Telemundo. Sí, buenos días. Mire, doctor, cuando comenzaron, antes de la vacuna, cuando comenzaron a llegar estos medicamentos monoclonales, yo me acuerdo que yo hice un reportaje en Arecibo, en el Previ, con muchos doctores satisfechos, ¿no?, por el resultado que tenían. Pero de momento como que se dejó de hablar de esto, no se hablaba de estos medicamentos. Pero, este, se confió demasiado en la vacuna, se descuidó este aspecto, porque en 1.351, de todos los casos que hemos tenido, es una muestra bastante pequeña. Mira, pasamos dos cosas. Número uno, el BANANIMIVAP perdió la indicación para Delta, no se vio efectividad. Ahora bien, se siguieron haciendo estudios y ahora se vuelve a incorporar porque sí tiene efectividad con la variante Delta. El REGEN y el ESETINIVAP es otra mezcla que se está haciendo, también que llegó hace apenas, yo diría como cuatro meses, seis meses. Bueno, no, perdóname, REGEN, no, perdóname, voy a decirle, entonces esto fue el que utilizó Donald Trump. El último que llegó fue el ESETINIVAP. Pues llegó y siempre todos los días el FDA viene estudiando y diciendo, pues mira, esta combinación es buena, esta no es buena. Y siempre va a ir viendo unos cambios dentro del medicamento. No obstante, lo que tú dices, la premisa es importante aclararla, porque hay muchos médicos que no lo están utilizando. De hecho, nosotros con el Colegio de Médicos y Voces se hizo un curso para la matrícula, se diseñó un curso con el grupo para específicamente los colegiados, que son todos los médicos que están colegiados. Y fueron 540 médicos y fue dirigido a médicos primarios. Vamos a seguir utilizando el método de fomentar a que utilicen el medicamento, el medicamento es sumamente exitoso. Y yo entiendo que esta iniciativa va a ayudar a que la gente entienda, mira, esto es una alternativa, vamos a utilizarla. El problema es como lo que expliqué al principio, tiene su ventana de tiempo y muchas veces ya el paciente cuando viene, pues no se le puede dar. Y le voy a preguntar, no sé, médicamente, eso que me dijo ahora, yo sé que el Bavi le decía a los médicos para cortar el nombre. ¿Cómo médicamente explican que no era efectivo, debo de ser efectivo contra las variantes originales y contra esta delta que supuestamente es más agresiva y más fuerte? Bueno, es que me debo corregir, es que lo sacan porque el FDA no tenía tanto estudio, ¿verdad? Y fueron probándolo, pero lo quitan como medicamento principal, el Regeneron, si lo siguen utilizando, ¿por qué? Porque tenía unos resultados positivos y ese fue el que se utilizó hasta ahora. No obstante, dentro de los estudios que sigue haciendo el FDA, vieron que contra la variante delta también es efectivo. Y ahora vienen otras indicaciones mayores, ahora van a sacar unas indicaciones y las puedo adelantar. Lo que pasa es que nosotros vamos a estar enfocados en los pacientes de 65 enfermos, pero vieron una indicación para pacientes que tuvieron estos síntomas. No tienen que hacerse la prueba, va a haber una indicación incluso hasta pacientes que si usted tuvo una actividad y piensa que estuvo expuesto, también la puede utilizar. Por lo tanto, eso poco a poco lo vamos a ir, por lo menos aquí en este centro, lo que estamos enfocándonos es, porque el objetivo de nosotros es bajar mortalidad y bajar hospitalización. En ese aspecto, en ese reglón, porque sabemos que ese reglón, lamentablemente, son las estadísticas de muerte. Seguimos con Guapa. Buenos días a todos, diga al secretario y al alcalde. Tengo una pregunta sobre el tema del éxodo, pero antes quería aclarar una cosa. Me parece escuchar que están utilizando dióxido de cloro como tratamiento. ¿Eso está documentado? A nivel de salud, no, o sea, ni médico. Pero han tenido casos de gente que han llegado con alguna consecuencia. Hemos tenido casos, consecuencias como tal no, pero hemos tenido casos de grupos que fomentan la utilización de esto. ¿Y grupos de qué tipo? Antivax. Grupos que están antivax. ¿Religiosos también? Religiosos, grupos de antivax comunes. Perfecto, bueno, dicho, aclarado eso. Sobre el tema del éxodo, en el día de ayer, los enfermeros y enfermeras estaban planteando que parte del problema, en el caso de los enfermeros, es que tienen una sobrecarga de trabajo, que tienen en ocasiones hasta 30, 40 pacientes a su cargo. Pero me gustaría saber, y aparte de eso, que no les han dado el incentivo que les prometí, me gustaría, esa es la primera pregunta, ver cuál es su reacción ante este planteamiento de exceso de carga de trabajo. Y no lo refuto, es verdad. Es cierto. Es cierto. Mira, hay varias iniciativas que está haciendo el gobierno. El gobierno, ayer el gobierno anunció del incentivo que está presto a salir la semana que viene, ¿verdad? Y eso el gobernador ya lo ha dicho. Lo otro es también incentivo directo a las enfermeras, incentivo directo al reclutamiento. No obstante, se tiene que elegir las peleas y hago un llamado para, en un futuro, yo entiendo que los profesionales de la salud, lo que ganan es bien mínimo o sea, se tiene que buscar la manera de incentivar los enfermeros en Puerto Rico a nivel legislativo a corto plazo, pues el gobierno ya ha dicho que número uno, va a darle el incentivo que está presto a salir el gobernador de la semana próxima y lo otro es, se va a incentivar el reclutamiento de enfermeros y personal médico, ¿verdad? cuando hablamos de enfermería también quedan con mensajes de terapia respiratoria y en otros personales que es sumamente importante dentro de un hospital y que también están sufriendo para poder reclutarlo y que pues tenga algún tipo de incentivo de reclutamiento, además del que tiene por el riesgo que han corrido ¿Y se ha fiscalizado el uso del dinero que se le dio a los hospitales? porque precisamente los hospitales plantearon que no tenían dinero y que se dio un dinero para eso, ¿se utilizó para recontratar o se lo embochillaron? Yo no puedo contestar eso, ¿verdad? Eso está en manos ¿Se fiscaliza? Sí, se fiscaliza claro, se fiscaliza, se fiscaliza y incluso el dinero que se va a dar ahora el dinero que se va a dar ahora es más específico va dirigido a las personas no va dirigido a los hospitales, va dirigido al personal Por segunda pregunta, tiene que ver con el tema de los médicos Sí, el incentivo a los médicos que trabajan que están empleados ha probado a ser uno de los incentivos que previene la partida de médicos sin embargo, me parece que hasta usted mismo cuando intentó ser presidente del colegio médico y el presidente actual del colegio médico habían planteado que esa es una solución parcial pero no la solución al problema porque los planes médicos no están contratando a los médicos que se acaban de graduar así que en un incentivo para el que trabaja aplica para el que fue contratado por el plan médico pero los cientos de graduados que no son contratados, no ¿cuándo se va a llegar para que los planes médicos no se resistan a la contratación de nuevos médicos? Ahora mismo se está haciendo y obviamente ese es uno de los proyectos que está en consideración ahora mismo en Fortaleza para esta próxima sesión legislativa Número uno que se le dé la facultad a ACES digo, se están haciendo dos cosas a nivel administrativo en ACES y a nivel legislativo obviamente legislativo es mucho mejor de que no se le deniegue contrato sin mucha causa a ningún médico y número dos que si existe una necesidad de un profesional de la salud porque tú le vas a encontrar eso es absurdo y bajo ese filo nosotros estamos ¿verdad? Fortaleza en Fortaleza donde están dos medidas específicas para darle el poder a ACES de poder ¿verdad? valga la redundancia de poder hacer esto a nivel administrativo se está evaluando también porque ACES la ley no da tantas garras para poder hacer un montón de ¿verdad? de cosas como esta y número dos otro de los problemas que tiene Puerto Rico es la tarifa ahora mismo nosotros estamos de cara a pedir un incentivo ¿verdad? a decir en Washington necesitamos dinero para esto pero tenemos que entonces fijar una tarifa porque si tú le sugieres a la aseguradora se sugiere el 70% del Medicare fiscal es una sugerencia que tú le estás haciendo se tiene que imponer se tiene que hacer un tarifario y se tiene que decir el cirujano de Fajardo no puede ganar menos que el cirujano de Mayagüey ¿verdad? en cuanto a tarifas en cuanto a casos específicos y eso se está haciendo también el análisis actuarial de cómo se puede dentro del modelo de salud de Puerto Rico hacer un tarifario específico y que se le diga a la aseguradora el embalar que es lo que te vas a ganar es un 8% y tienes que fijar el Medicare fiscal del 70% específicamente no sugerido es fijado y esas cosas se están trabajando seguimos con Elodia la primera pregunta es la semana pasada había mencionado cuatro hospitales que no estaban recibiendo pacientes COVID ya sea por falta de cama o de personal para atenderlo y la semana anterior eran seis ¿cuántos hospitales hay hoy día en esa situación y hay hospitales que han mencionado que carecen de cosas básicas como un guante incluso medicamentos para tener pacientes COVID como el tocilizumab y el otros adicionales importantes para ese tratamiento que haya estaciones nacionales pero que está haciendo el gobierno para asegurar que a Puerto Rico se distribuya en cantidades suficientes considerando que hay otros estados como Florida y Texas que están en esa verdad que no sean los que están acá para el nuevo mucho suplido en este momento tengo conocimiento de tres hospitales solamente tres pero por lo mejor pueden haberlo no estoy diciendo que ese sea el número absoluto que están lleno tengo conocimiento de tres ¿cuáles? es que no me gustaría decirlo no me gustaría decirlo la otra pregunta que me hiciste en cuanto al equipo es bien importante ¿verdad? que obviamente y parte de lo que se está haciendo con los incentivos hay tres tipos de incentivos que es de las enfermeras que es de contrataciones de los hospitales ¿verdad? que los hospitales adquieren un equipo y que garantice la seguridad a su personal ¿verdad? y esto es de parte de ellos no obstante el departamento de salud también ¿verdad? tiene equipo que está dispuesto a darle que en el pasado lo sea hecho y lo podemos hacer no negamos a eso en cuanto a los medicamentos si sé que hubo una escasez de medicamentos de remdesivir específicamente y nosotros ¿cómo funcionamos? el departamento solo tiene unos remdesivir y entonces se los da en calidad de préstamo cuando ellos les llegan el remdesivir pues se los devuelven al departamento solo para nosotros poder seguir prestando los otros hospitales así que en ese aspecto pues hemos estado también cubriendo esa parte si hay algún hospital que no lo tenga pues me lo dejan saber para nosotros ponernos en contacto y poder ayudarnos se ha dicho que es también difícil de conseguir esos medicamentos al igual que el toxinizumax que es algo pues ya a nivel nacional está difícil sí porque a nivel nacional está pasando lo mismo igual con las pruebas igual con todo ¿cómo eso pone en peligro el tratamiento al paciente? porque son medicamentos los que se siente como el tratamiento mira hasta ahora yo no he tenido verdad no hemos tenido por lo menos noción de que exista como hospital que no se le haya dado el tratamiento un paciente específicamente siempre se busca la manera el tratamiento tiene presta y podemos hacer eso pero tendría que haber igual específicamente porque si yo me reúno con los hospitales yo me reúno con el grupo y me he reunido con casi todas las semanas hablamos con Pavia con los de Fajardo con los doctores y hablamos y hasta ahora pues todo ha corrido en un estado de normalidad no obstante muchas de las situaciones en donde los hospitales están llenos no es por las camas es por el personal también otro de los retos grandes es que por ejemplo si tú separas un piso para COVID tú tienes que tomar un ascensor específico y que te tomas una sala específica tienes que aislarlo completamente y entonces pues estaba ocurriendo que muchos pacientes que no son COVID ahora están teniendo atención médica eso lo hemos dicho en un momento dado en Puerto Rico hubo un 43% de ocupación en los hospitales como sabemos que se corre como un 65-70% ahora encontramos un 63% por 62% de ocupación overall es complicado porque entonces ¿dónde está la gente? y sabemos que hay gente que le tiene miedo en los hospitales pero eso no es bueno porque son diabéticos pero los que tienen la socalante no van a ir al hospital son pacientes que tienen enfermedad de renal no van a ir al hospital son pacientes que a la mujer tienen dolor de pecho no se atreven a ir al hospital y eso también es grave por lo tanto ahora sí están habiendo más aumentos de hospitales de pacientes que no son COVID y eso pues es complicado o sea el sistema se lo pone en un panorama complicado la otra pregunta era en cuanto a una queja constante en la falta de hospitalización en general ¿verdad? tanto a nivel municipal estatal del cumplimiento del uso de mascarillas del distanciamiento social etcétera ¿qué se está haciendo? particularmente si puede refazarse que pasan las multas que se han emitido recientemente y volviendo al medicamento de regeneración también que tiene que ver con hospitalización el medicamento es gratis como mencionó pero la administración no bueno por lo menos nosotros hace realmente eso se le factura al plan del asegurado ¿qué se está haciendo? porque han habido denuncias que hay aseguradoras que están limitando las pruebas que están limitando nosotros le referimos el caso a la oficina procuradora del paciente porque existe una ley vamos a poner el nombre de la ley pero existe una ley específica para que cuando se declara una emergencia como esta se cubra todos los medicamentos y tratamientos sin necesidad de una preautorización y te tengo que decir y te lo digo abiertamente el plan es que vamos a estar haciendo por eso se hizo referir a la oficina procuradora del paciente para que entonces ellos nos ayuden a nosotros con la fuerza que tienen a poder llevar estos casos porque no puede ser es imposible en el caso del departamento de salud nosotros no hay plan que valga todos lo ponen el departamento así que no obstante si es un impedimento para todos los lugares y los planes todos todos los expertos lo tienen que cubrir porque ese es el estado de derecho vigente la administración tiene que cubrirla pues mira este fin de semana creo que fueron 85 intervenciones que hubo de pacientes que no tenían la mascarilla constantemente en nuestra oficina está vigilando negocios que no cumplen negocios que van más de las 12 de la noche que hacen fiestas o sea aglomeración que no tienen esa mascarilla así que nosotros estamos sumamente atentos en colaboración con la policía hacienda recursos naturales incluso hasta en el agua se han metido con recursos naturales a la vez que no en la lancha y en los lugares donde el pasado hacien fiesta no se lo está bien de hacer lo que tú quieras siempre y cuando nosotros intervenimos cuando existe un médico que recomienda si la persona pues se lo quiere tomar lo más que ella pueda hacer es decirle estás tomándote algo que te va a causar un problema increíble y que no pues bueno y que no va a hacer absolutamente nada porque no hay nada no hay nada que diga que eso hace algo más allá de historia y cuentos tú sabes eso médicamente no está aprobado por lo tanto en ese aspecto pues si se lo da un menor o si un médico recomienda pues ya nosotros el estado puede intervenir pero en ese aspecto pues las personas tienen el libro de hacer lo que quieran no obstante la exhortación sigue siendo la misma la única lo único que ayuda aquí es la vacuna y si tienes COVID tratamiento eso es lo que médicamente está en el estado quiere decir que no se exponen a multas ni nada de eso simplemente se investiga exacto si cada persona puede hacer lo que quiera es el libro de no espoderarse de la salud de uno en esa misma línea relacionada a las congregaciones la única diócesis aquí en la isla que no ha vamos a ponerlo así no ha incentivado se le puede decir o motivada que la gente se va a poner la de adhesivo aquí se están firmando documentos notariales a los feligreses ustedes podrían tener una injerencia para investigar porque puede ir cualquier persona y puede decir que es feligres y tal vez se le firme mira aquí hay dos cosas primero que todo la persona que haga eso sabe que tiene que hacerse una prueba semanal así de sencillo lo otro sería el patrono que es quien está llamado a decir mira déjame ver esa evidencia que lo convenza con la evidencia porque cada persona puede decidir lo que quiere hacer el gobierno no entra a la decisión individual lo que sí es cuando esa decisión tuya individual afecta al colectivo por lo tanto si estamos en este lugar pues yo puedo decir mira yo no quiero la vacuna porque yo mi dogma dice esto no obstante sabes que tienes que entrar con una prueba y en el trabajo tienes que tener una prueba semanal fantástico esas son las dos las dos maneras en los restaurantes y en actividades el restaurante tiene el derecho de decir yo quiero que el 100% de las personas que estén aquí adentro estén vacunadas pues sabes que no puedes entrar a menos que el restaurante diga no pues el 50% pues fantástico puedes entrar con tu prueba eso es lo que lo que viene lo otro sería el certificado de salud y el certificado de salud necesitas pidiar el necesitas tuberculina y ahora necesitas tener la vacunación que también es un requisito para valveros estilistas médicos enfermeras veterinarios toda persona que tenga contacto directo pues sabes que tiene que tener ese certificado de salud y dentro de ese certificado de salud también está la vacunación como un requisito para poder expedirte esa tarjetita que los trabajos te la tienen que pedir y el trabajo está llamado y obligado a en su expediente tener esa tarjetita eso es lo que estamos ahora mismo a hacer la ley mi última pregunta iría dirigida hay hospitales privados que no les están parando a tiempo a los médicos enfermeras incluso a sus epidemiólogos desde hace meses le digo en el caso de Maunabo lo pude confirmar y el alcalde básicamente respondió haciendo un ataque hacia mi persona y no respondió porque es que no se les está pagando ellos llevaban casi dos meses es un hospital privado en Maunabo que está pasando ustedes podrían intervenir porque estamos hablando que estamos en una pandemia los médicos son importantes muchos de ellos están considerando renunciar que está pasando no tengo conocimiento tendría que evaluar que lo que está pasando específicamente con el hospital de Maunabo no obstante yo creo que todo el médico es necesario y es necesario que cobre también y el hospital debe estar facturando o sea tendría que investigar pero ciertamente más allá de eso pues también pudiéramos verificar en Saraf qué consecuencias tendría si el hospital cierra un turno ese tipo de cosas se puede investigar a nivel de Saraf porque hay unas licencias que se dan con una expectativa de servicio si 24 horas expectativa está Saraf tiene la potencia de decir no tú estás 24 horas tienes que dar servicio o sea son cosas que tendría que analizar la verdad porque obviamente no desconocía pero si no lo analizamos y le tengo una respuesta Secretario para tenerlo claro no sean a los hospitales de emergencia etcétera etcétera no han llegado casos de gente que se hayan intoxicado enfermado por estar bebiendo pastillas de caballo y el otro de cloro hasta ahora no tengo conocimiento pero pudiera ser pero hasta ahora yo no tengo conocimiento de la naturaleza no lo tiene pero no obstante volvemos a lo mismo el que esté recetando eso sabe que está en contra de cualquier ley y cargón de ética ¿Puede resumir los efectos secundarios de meterse las cosas esas? Mira la hipermexina en este caso daña el hígado ¿verdad? es un medicamento bastante fuerte para dañar el hígado y tiene unas complicaciones mayores en casos del cloruro no me imagino más allá de intoxicante porque te están metiendo el cloro no sé cuánta cantidad porque honestamente es algo que no ni médicamente se utiliza eso es algo que yo no sé de dónde lo sacan más allá de eso pues sabes que te está poniendo algo que no tiene ningún efecto a nivel médico de evitar absolutamente nada vas a tener problemas si te vas por ahí pensando que estás protegido y realmente no lo estás gracias compañero con clima con clima con clima con clima con clima con clima